Hola Martín, ¿cómo te va? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Qué se siente esta gran victoria acá en Tineo Park? Bien, súper bien, ya que acá en Conce no tenemos mucha competencia, entonces estos son los partidos que tenemos que aprovechar, así que si los jugamos nos prometemos a jugarlo con todo y a ganar solo. Nosotros como equipo pensamos que una de las mejores cualidades que tiene Tronco es atacar bien los espacios, y los racks y los tackles son muy fuertes en eso, así que ahí es donde tenemos que ponernos más cuidadosos. ¿Cuál crees tú que fue la clave de poder poder sacar un resultado tan positivo? Nosotros como juego, siempre que ni a jugar con Tronco nos damos cuenta que ellos tienen un juego muy cerrado, entonces la clave para nosotros es abrir la pelota y así poder meter tracks. Perfecto, buenísimo. Y finalmente, ¿qué le dirías tú a otros cabros de tu edad que están pensando entre si meten al rugby o si juegan básquet o handball o fútbol? ¿Qué les dirías tú? ¿Por qué elegir rugby? Yo creo que irían meterse al rugby porque es un deporte súper colectivo y todos jugamos de la misma manera y aunque hayan más grande o más chico, todos afectan de la misma forma en el equipo y somos todos unidos. Buenísimo. Muchísimas gracias, Martín. De nada. Gracias. 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 Gracias.